...que haya pasado en Salamanca desde... Vamos a hacer lo más relevante que haya pasado en Salamanca Esta es nuestra causa noble Sí, 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 es perfecta Y lleva todos los requisitos Incluso hasta este... ¿Están contigo? ¡Sí! ¡Adiós! ¡De mancha! ¡Llevaremos de terro! ¡Llevaremos de terro! ¡Llevaremos de terro, para que nos pasemos lugar para el evento! ¡Llevaremos de terro! ¡Llevaremos de terro! ¡Pues nos pasamos de terro! Hay que probar Que en la actualidad Ser gai Es muy normal Hagamos un cambio En el mundo Una alegría A la fe A veces a ti ya ya No hay un pedido Si nos encuentran las suspectedtoría Saben mucho de ser Y desesperación En el país En el katia Nosaka En el mar de los siete Levor No dejó de componer una canción, él siempre ha dicho que ama mi voz, déjenmelo a mí. Ok, ¿cómo le dices? Me acabo de quedar en la gira, no potesionarte, es un rito superestrella que pasa precisamente por Salamanca. ¿Se puede ir en el camión con nosotros? ¡Ya me he visto la respuesta sentada, pero ahora está en su lugar! ¡Ya me he visto la respuesta sentada, pero ahora está en su lugar! ¡Ya me he visto la respuesta sentada, pero ahora está en su lugar! Yo soy Chica, ¡vamos ya! Gracias por ver el video.